Como pueblo trabajador que hemos sido, no debemos de consentirlo. Es gente joven. Pueden ser nuestros hijos o nuestros nietos y, ¿por qué no, nuestros vecinos? No tenemos que permitir que empresas sigan cerrando fábricas. Empresas que solo se benefician cuatro, el resto a la calle. Y sigo diciendo, ¿tienen que ir a las colas de la vergüenza, a las colas del pan, a las colas del arroz? No debemos de consentir que vuelva otra vez el pueblo a las colas del hambre. No lo debemos de consentir. No debemos de consentir que se cierren más empresas. No debemos de consentir que echen más gente a la calle por no poder pagar los pisos. Eso es inmoral. Ahora las reformas están en las manos del gobierno de coalición, que ha comenzado a dar los primeros pasos en los presupuestos generales del Estado. Y convocado un nuevo pacto social con la patronal y con las direcciones sindicales de comisiones soberanías de UGT. Por eso nosotros no queremos estar con sindicatos ni partidos políticos. ¿Por qué es la ruina si se nos meten aquí con nosotros? Nosotros vamos a seguir reclamando lo que se nos ha escuchado para que se nos escuche. Y se nos tenga en cuenta. Porque aquí nadie nos ha tenido en cuenta a los pensionistas a la hora de decirnos qué es lo que queremos. Aquí lo han hecho ellos y a tomar por saco la bicicleta. Y si quieres bien y si no, también. Por eso tenemos que seguir estando peleando aquí. Vamos a intentar que se llegue a rechazar en el Congreso lo que verdaderamente nos van a hacer. Por eso lo que pretendemos y exigimos es una pensión mínima de 1.080 euros, como indica la Carta Social Europea. El IPC real por ley de aumento y retorno del coste de la vida perdido por los recortes. Porque tenemos el IPC, pero realmente por ley no lo tenemos en la actualidad. Tenía que ser por ley en la Constitución. Acabar con el 37% de la brecha de género. En Euskadi hay 515.000 pensionistas y por sesos unos 265.000 hombres pensionistas y unas 250.000 mujeres pensionistas. Esta trasladó que la toma de las pensiones afecta casi por igual a hombres y mujeres. La pensión media de los hombres en Euskadi es de 1.576 euros. Sin embargo, la pensión media de las mujeres en Euskadi es de 965 euros. Un 40% menos que el de los hombres. Equiparización de las empleadas de hogar al sistema de la Seguridad Social. 100% de la base reguladora para las viudas. Y mantener su carácter contributivo. Porque las viudas van a ser muy perjudicadas. Queremos la jubilación a los 65 años y una jubilación anticipada al 100% con 40 años cotizados. Queremos derrogar los eficientes reductores de la jubilación anticipada. El paro de larga duración en personas de mediana edad. No puede seguir siendo penalizado. Por eso, aquí están muchos compañeros que el día de mañana, con la situación que tienen y se van al paro, al final, cuando se jubilen, tendrán una penalización en la jubilación. Por eso, también exigimos que no se lleven a cabo los planes privados de empresa. Y el fomento de los planes privados incentivados con fondos públicos.